Los 5 mejores peines de cuarzo para el cabello Si buscas una piedra de masaje auténtica y natural para el masaje facial, entonces el washa es perfecta para ti. Su forma de corazón es espectacular, y ayuda a tonificar y reafirmar la piel. Además, es una piedra muy eficaz para el masaje facial, ya que reduce el ardor y la sensación de picazón. Así que, compra la piedra de masaje washa de cuarzo rosa 100% auténtico de Plantifique y disfruta de un delicioso masaje facial. Este es un producto increíble. Me ayuda a reducir la acumulación de acné, me da una sensación de bienestar incomparable, y me ayuda a tener una piel joven y tonificada. Es una piedra fantástica para el masaje facial, y mejora notablemente el aspecto de la piel. Es una piedra única y es un must. Have para todas las mujeres que busquen una mejor piel. Si buscas una plancha pelo que cumpla con todas tus expectativas, entonces el Roventa Volumiser SF4650 es perfecta para ti. Esta plancha tiene un revestimiento cerámico de cuarzo que permite alisar, y rizar el pelo con una facilidad excepcional. El sistema de calentamiento rápido te permite cambiar de temperatura en apenas segundos, lo que te permitirá obtener el pelo mojado y brillante que deseas inmediatamente. Esta plancha es increíble. La calidad de la placa es increíble, y el resultado final es hermoso. La plancha está diseñada para que se alise el cabello, lo cual es muy útil si queréis mantener el cabello suave. Es perfecta para usar en casa, ya que tiene una calentad de hasta 190 grados es muy económica, y el sistema de bloqueo es muy sencillo de utilizar. Además, la plancha está disponible en 8 temperaturas para que puedas elegir la que más se adapte a ti. ¿Te gustaría regalar un set de washa y rodillo de jade para tu madre? Entonces ponte en contacto con Baimei. Ellos te ofrecerán un set de washa y rodillo de jade para que tu madre pueda disfrutar de una excelente salud y bienestar. El rodillo facial lifting y reafirma el rostro está diseñado para reducir las arrugas y mejorar la visión, mientras que la washa reduce las arrugas y mejora el aspecto general del rostro. Este regalo es perfecto para que tu madre pueda sentirse identificada y apreciada. Tengo que decir que estoy muy contenta con este set. Es un regalo perfecto para mi madre, que está buscando una forma de mejorar su aspecto físico. El set incluye un rodillo de jade, un washa y una bandeja de piedra para masajear el rostro, el cuello y los ojos. Todo esto está hecho con un material natural, y se ajusta perfectamente a cada persona. Se puede usar para masajear el cuerpo, el rostro, las mejillas, el cuello, las manos y los pies. Es una inversión totalmente apreciable, que me ha hecho sentir muy bien todos los días. ¿Quieres obtener el cabello perfecto y suaves durante todo el día? Entonces es hora de probar la plancha Babilis C454 Etenacilla Cónica. Esta plancha es perfecta para todo tipo de ondas, y permite ajustar la suavidad de tu cabello a tu gusto. Además, tiene una punta de agarre frío para que no pierdas el control durante el trabajo. También incluye un guante y una alfombrilla para mayor seguridad. He estado usando esta plancha durante un mes y me ha encantado. La onda de corte es perfecta, y el calentamiento instantáneo es muy útil. La punta de agarre frío es especialmente útil para cuidar el cabello recién cortado. La alfombrilla es muy cómoda y protege el pelo. Me ha gustado tanto que he comprado una segunda. ¿Quieres una mejor experiencia en peluquería? Entonces busca el cepillo con 9 hileras de cepillos modelador de pelo. Este cepillo provee una mejor aparato para el pelo, ya que ofrece una mayor variedad de movimientos que ayudará a detener el cabello en todas sus longitudes. Además, este cepillo es ideal para el pelo mojado o seco, ya que ofrece una mejor sensación de brisa y cepillado. Así que no la pierdas si pide tu cepillo de pelo modelador cepillando 9 hileras ahorita. Este cepillo es muy bueno. La entrega fue rápida y el producto correcto. Me gusta el designe, es elegante y funciona muy bien. La sensación al usarlo es increíble, el cabello se mueve libremente y se lavan muy bien. Es una buena inversión. Recuerda que en la descripción del vídeo, tienes más información, y los links de los productos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!